Música Los tiempos cambiaron, no es como antes La gente cambia el tiempo Che, no estarás cambiando vos, ¿no? Robo, una ley La gente quiere comer No leer Robo de garganta, todo seca No Garrea Tampoco Estoy embarazada, me hubiera gustado si te eran personas, pero ahora no se puede ¿Cómo que no lo vas a tener? No, no se puede, 38, lo siento Ahora la moneda que circularía en los núcleos sería provista oficialmente por el municipio mediante una criptomoneda No se puede emitir monedano oficial, abogado No, escúcheme Greco, conteste los mensajes, por favor, no estamos jugando acá Un millón de hectáreas en manos de un solo tipo Y hay un millón de personas que no tienen donde caerse muertas Lo único que puedo hacer para ayudar a cambiar esto es el libro que estoy escribiendo Ese libro sobre Gessel es lo único que te importa, Robo Estás ahí metido en ese mundo, en tu universo paralelo todo el día Solo tengo de usted mensajes metafóricos Una única novedad en los últimos meses Para la editorial, si este libro no funciona por rechazo Determina una pérdida económica Una pérdida económica, Greco A Gessel casi lo matan por esa teoría Hay que dejarse de joder y ponerla en práctica Esto sí es una puta paradoja Desequilibrados Estamos desequilibrados